Bueno, yo voy a pedir ahora, por favor, que preguntéis todo lo que haga falta, porque cuando preguntáis o lo que sea es cuando empiezan a salir todos los... es cuando se aprende de verdad, porque hay muchas cosas, yo doy por sentado y pues no son, ¿vale? Me escribe el otro día una persona que ha visto la llave de oro de mi Fox, ¿no? Dice, tengo un problemón del copón y he visto tu vídeo y me parece que puede ser la solución, ¿vale? Pero, ¿cómo hago para no pensar en el problema? ¿Cómo haces tú? Me pregunta a mí. Vale, voy. Yo, yo primero voy a decir, a mí, yo no, todas las veces no consigo realizar la llave de oro de mi Fox. Porque a veces que la apariencia me pega tan fuerte, lo exterior me pega unos bocados tan fuerte que al final no es por un lado, por otro, pero es verdad que estoy en una situación en la que, peor que la de esta persona, en la que no podía hacer nada y me obligó a hacer la llave de oro de mi Fox, que fue ahí cuando yo aprendí a hacerlo. De esa forma es la más fácil, porque yo también he pasado por una situación extrema, diremos, que no podía hacer absolutamente nada y, no sé, te lo dejé en manos de Dios y, claro, es la única forma. Claro, es que la vida te pone en esa situación, dices, va a aprender sí o sí. Toma, a ver qué hace ahora. No puedo hacer nada, sino dejarlo en manos de Dios. Y la verdad es que se solucionó perfectamente bien, ¿vale? Sí, a mí me duró un mes y pico, pero se solucionó. A mí me duró una semana, escasa. Qué bueno. Bueno, y dice, bueno, ¿y tú qué es lo que haces? Bueno, yo primero, díceme Fogler, tú tienes que pensar en Dios. Bueno, ¿cómo piensas en Dios? ¿Y cómo sabes tú que tú estás dejándole en manos de Dios? ¿Cómo lo sabes? Yo lo sé de la siguiente forma. Yo estoy cagado por la situación esa que tiene aquí, ¿no? De cuando eso, gracias a Dios, no me pasa, pero me pasaba que te despertaba por la noche y el primer pensamiento era el problema y te hacía aquí un dolor en el pecho. Bueno, tú estás ahí. Yo digo, no, ¿cómo lo dejo yo en manos de Dios? ¿Vale? Sabiendo que Dios la soluciona a todos los problemas, sabiendo cómo es, del yo soy, todo esto, ¿no? Y cuando yo sé que lo he dejado en manos de Dios de verdad es porque yo ya no tengo miedo, ya me pongo feliz, diciendo, uff, qué alivio, ya esto se arregló. Y es ahí cuando yo sé que ya lo he dejado en manos de Dios porque dice, uff, se te acaba el peso ese, se te acaba el miedo, te acaba todo, diciendo, uff, menos mal que estás aquí y Dios se encarga. El problema viene cuando me pasó la última vez, que yo decía eso, pero al rato, bum, caía otra vez, otra vez el miedo. Y otra vez lo dejaba y otra vez el miedo. ¿Por qué? Porque por todos lados gritaba la apariencia y no tuve, no fui capaz de controlarlo. Bueno, pues se me pasó la última vez. Y digo, cambié de método, me fui a otro método, ¿vale? Eso de mientras duerme, lo dejé ahí y eso lo he solucionado porque yo es que no podía, no sabía qué hacer porque por todos lados me daba... Y una vez que lo dejé ahí me quedé tranquilo. La cosa es que tú no tengas un sentimiento de miedo o acerca de eso porque entonces es que sigues en el problema y lo sigues alimentando. Tienes que buscarte de la forma que sea. Vale, pero vamos a irnos a lo que nos vamos. ¿Cómo haces tú para dejarlo en manos de Dios sin que a ti se te vuelva a repetir otra vez ese pensamiento? Que te puede venir y te dices, ah, bueno, como está en manos de Dios, me da igual. Yo en aquella situación estaba todo el tiempo pensando en Dios, en todos los maestros, piensa en la Madre María, en los ángeles, todas estas cosas, ¿no? Piensa en tu Cristo interno como una luz ahí, una llama triple, o en un sol, o en lo que es Dios, o las cosas que dice el maestro Sanger Ben dice que Dios no tiene la mano pequeña, que siempre queda abundantemente, ¿vale? Piensa, bueno, y a Dios una cosa tan pequeña, ¿qué más le da? ¿Y por qué no me la va a hacer? Si Dios tiene más ganas que yo, de que Dios salga adelante. Todas esas cosas que nosotros hemos aprendido, y una cosa muy importante es también la idea que tú tienes de Dios, del yo soy. ¿Qué es lo que crees que es? Porque si tienes un Dios limitador, como que tienes muchas personas, estás limitado por esa idea. Si es un Dios que castiga, dice, es que habré sido malo y Dios me está castigando Dios, ¿no tengo solución? Si es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que a ti te pasen cosas malas, todo lo que te pasa es voluntad de Dios, entonces estás también pillado. Es verdad, José, perdón. A ver. Es verdad que Dios todo lo tiene para hacérnoslo, pero es verdad que también existe el karma, pero claro que también para eso está la llama violeta, para las que no lo saben. Vale. ¿No? Y, por ejemplo, una situación fuerte de miedo, tela, que te viene a la cabeza y es verdad, tú dices, yo soy una con Dios, yo soy Dios, tenga acción, y lo deja en sus manos. Claro. Claro. Pero la cosa no es decir yo, sino sentirlo. Claro, sentirlo, y a veces, claro, se siente, lo siento. Claro, es que si no lo siente, no vale para nada, porque yo, a mí me ha pasado eso, y como no lo sentía, no me funcionó. Y yo esperando una respuesta, ¿qué pasa? Me llega la respuesta. Esperando una respuesta porque había hecho una pregunta. Claro, había hecho una pregunta. Entonces yo esperando esa respuesta, pero ¿qué pasa? Como tampoco estuve atenta a lo que hablaba y a mis pensamientos, porque no tengo esa costumbre, se me fue. Entonces ahí la tenía un poco turbia. Después me vino otra que no tenía nada que ver. Espérate, espérate, espérate. Yo te voy a contar una cosa. Dios no se rinde. Dios te lo dice de una forma. No te enteras, te lo dice de otra. No te enteras, te lo dices de otra. Hasta que te enteres. Dios no se rinde nunca. Tú eres el que no te enteras. Claro. ¿Vale? La ventaja de estar todo el día pendiente de lo que piensas y de lo que sientes es que cuando Dios te habla, te enteras del tirón. El estar todo el día en las nubes y las historias es lo que hace que no te enteres de nada. Aún así, te lo dice. Te lo dice por una persona, te lo dice por otro lado. Porque a mí me ha pasado eso también. ¿Vale? De yo estar en una situación que yo no le doy importancia y me dice una persona una cosa. No le da importancia, pero tengo mis ideas. Mis ideas tales, ¿no? Y ahora viene y me lo dice otra, pero me están hablando gente que saben de eso. Y cuando me dijo la segunda, digo, quieto. Esto te está hablando Dios. Tú eso no le estás dando importancia y además tú estás cerrado en esa idea. Haz de caso. Nunca sabes cómo te va a hablar, pero tiene que estar pendiente. Y yo te juro que eso es una cosa que yo no estaba pendiente para nada. Y cuando ya me lo dijeron de segunda, digo, esto es que es así. Y más me lo dice, esta y esta, encima me han dicho el por qué. Por esto, por esto y por esto. Y tienen toda la razón. Automáticamente deseché mi idea antigua o inválida o que no sirve por esta nueva que es verdad. Y de hecho voy a hacer lo que dicen porque pienso, creo, porque no puedo saberlo con exactitud, que Dios me está hablando a través de eso. El tiempo lo dirá. Porque otra vez se me ha pasado y digo, menos mal que hice esto porque mira lo que pasó. Mira, voy a poner un ejemplo claro. Yo me iba a comprar una casa en el 2008, antes de la crisis. Cuando el gobierno decía que no iba a haber crisis ni iba a pasar nada. Y aquello se me fastidió. No pude comprármela. Y al principio digo, pero ¿qué pasa? Porque yo había dado 3.000 euros para comprarme la casa. Y empezaba a haber problemas y cuando yo me di cuenta, digo, si esto no es para mí. Aquí hay muchos problemas, es que esto no es para mí. Renuncié y perdí los 3.000 euros. ¿Vale? Y digo yo, bueno. ¿Y qué pasa? A poquito, la crisis del 2008. De hecho, esa casa a los dos años que yo quería comprar valía la mitad. Porque se lleva en venta, no se vendió nunca. Ya valía la mitad después de dos años. Bueno, menos mal, digo, has perdido 3.000 euros. Menos mal que solo has perdido 3.000 euros. Pero encima ha costado una pasta. Menos mal que solo había perdido 3.000 euros. Dios siempre sabe lo que hace. La vida te va diciendo, tú tienes que estar... Ya. A ver, yo, esperando esa respuesta, he tenido respuestas, pero, a ver, como te digo, no sobre alguien que haya venido. Porque quien haya venido... Hay mil formas de... Dios se busca la vida como Él quiere, te lo dice. Ha venido con idea equivocada. Es que eso no es la respuesta. Entonces... Todo no es la respuesta. Todo no es la respuesta. Pero sí que he sentido yo la respuesta, o creo sentirla. Es que no sé, porque si tú estás tan tranquila, bueno, haciendo cualquier cosa, de ejercicio de esto, de lo otro, y te viene algo que te hace sentir súper bien en ese momento, como una paz y además un bienestar y como una alegría por dentro, y tú estás pensando en ese momento, en esa respuesta... Seguramente sí sea. Yo creo, además, eso durante... Yo también lo creo. Es que, mira, te voy a decir una cosa. Lo que te diga la gente no es. Porque hay que todo el mundo habla de su opinión. No, tú tienes que discernir. ¿Vale? Pero, vamos a ver, la explicación que te estoy diciendo es que a mí, un experto en un tema... Es que no quiero contarlo. Sí, ya, igual. Porque todavía no está terminado. Un experto en un tema dice, mira, tienes que hacer esto de esta forma. Digo, no, porque yo pienso esto, esto y esto. Y me dice, es posible. Pero nadie sabe lo que va a pasar. Es verdad. Nadie sabe lo que va a pasar, pero yo tengo esta opinión por las cosas que han pasado antes. Y como todo es rítmico, ya se lo conté, todo es rítmico, vamos a pasar de esto. Y me dice, vale, no me dijo nada. Y ahora viene otra persona del mismo tema. Y no le pregunto. Y me cuenta, me dice, oye, al final, ¿qué pasa con eso? Digo, esto. Y dice, pues yo que tú lo aceptaría por esto, por esto, por esto y por esto. Y digo, joder, pero si es que tiene razón. Y digo, ya vienen por los dos lados. Y si estoy equivocado yo, ¿vale? No es lo que me dice cualquiera. Lo que opina en todo el mundo. ¿Vale? Yo ahí me ha parecido, ¿qué es eso? Me ha parecido. Pero me ha parecido también por la experiencia que yo tengo de muchas cosas que me han pasado. Pero muchas veces ha sido que estoy viendo la tele en algo y ha hecho pa y me ha dado en la cabeza. Pero una película que es de ficción. Y dices, mira, esta es la respuesta. Y lo normal, lo habitual, es que cuando tocas la pregunta, antes de que termines la pregunta, tengas la respuesta. A mí eso es lo que me pasa habitualmente. Tú estás preguntando algo a tu Cristo interno, al Dios soy. Oye, mira, yo quiero saber esto. Y antes de terminar la pregunta, me viene la respuesta. Y yo sé que ahí siempre es. Porque ni siquiera estoy pendiente, estoy formulando la pregunta. No puedo ser yo, porque yo estoy con la pregunta. Y me viene la idea esa. ¿Vale? Tú tienes la respuesta tuya, ¿no? Sentiste esa paz y todo ese rollo. Tienes toda la pinta de que es. Tienes toda la pinta de que es la respuesta. ¿Vale? Bien. Más cosas de la regla de oro. El que la haya practicado. El que no haya practicado, no puede opinar. Porque es una opinión humana. Bueno, la otra también, pero... Sin experiencia, no me cuente. ¿Vale? Entonces, que lo haya practicado. ¿Cómo hacéis vosotros? Para ayudar a esta persona, para decírselo. ¿Cómo hacéis vosotros para poner la atención en Dios y no en el problema? ¿Y cómo pones tú la atención en Dios? Yo uso todas las herramientas. Vamos a ver. Primero, ¿qué es Dios? Dios le ha solucionado todos los problemas. Tú estás aquí para que seas Dios el que actúa a través de ti. Que el Dios soy sea el que actúa y te lo solucione todo. Eso es lo que me enseñan los maestros. Y es la pura verdad. ¿Vale? La vida me pone estas pruebas. Primero, esto me ha puesto a mí la vida porque yo puedo solucionarlo. Si no, la vida no te lo pone. La vida es súper justa. Nunca te va a poner nada que tú no puedas solucionar. Es decir, que de esta salgo. Pues yo hago eso. Te tienes que empezar tú a decirle yo personal que yo, que no tienes razón, que no hace falta tener miedo, que mira lo que pasa. Que esto es la pura verdad. Que gracias a Dios nosotros sabemos eso. Mira, cuando yo empiezo a agradecer las cosas a la vida, a la energía que recibimos, ¿vale? Que dice la Madre María que van a hacer una cámara fotográfica con tantos megapilces que se va a ver hasta los electrones que te entran por ahí en la cabeza. Dice el maestro Saint Germain que en el futuro, próximo, van a hacer un invento que se va a ver la llama triple en el corazón de las personas. Estoy deseando que esas cosas aparezcan. Lo de la cámara tiene que llegar cerca porque hay unas cámaras que te cagas ya. Vamos, con el rollo de esto de que quieren hacerle una foto a dos electrones pegándose un tortazo, hay unas cámaras alucinantes. Es decir, que cualquier día en vez de un electrones metan un tío ahí y le ven los... Todas esas cosas yo estoy deseando que aparezcan. No porque nos den la razón, sino porque que esto se convierta en algo más, para todo el mundo. Pues yo me lo creo. ¿Qué estoy hablando yo? Ya se me ha ido la pinza con todo eso. Ah, entonces yo empiezo a pensar en todas esas cosas. En qué es lo que es Dios, en cómo está todo hecho esto, viendo en el pasado las cosas que me han pasado, viendo lo que le pasa a los demás, de cómo actúa. Es verdad que el karma existe, pero es que el karma se libera de dos formas. Bueno, se vive de una forma, con llamas violetas. Porque la llama violeta funciona cuando tú te das cuenta de que erraste, que cometiste un error. Y te transforma y dices, uff, esto no lo hago más. ¿Qué estás cambiando eso? Y dice el maestro, que esa energía que tú calificaste mal, que se te tiene que devolver, se lleva a un altar, en no sé dónde, donde ahí se repolariza una vez al año. Ahí se guarda todo y una vez al año y dice, venga, fuera, borrado. No tienes que hacerlo ni tú. ¿Cuándo utilizas la llama violeta, no? ¿Eh? No, 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 no. Cuando se utiliza la llama violeta, te das cuenta de algo. Dices, uy, no puedo robar más porque fíjate lo que está sufriendo esa persona. Porque la han robado, mira cómo está la pobre. ¿Y eso no llama violeta actuando? Según dicen los maestros, ¿no? Eso es que has elevado tu conciencia y como tú ya aprendiste la lección, esa energía que has mal calificado cuando robabas, ellos la recogen y la llevan a un altar, a un sitio, y una vez al año la limpian allí, la repolarizan y la envían al sol, de vuelta, limpia. Eso dicen ellos, yo qué sé. Sí, sí, yo también me lo creo, ¿vale? Lo hacen así, la arancola llama violeta como ellos quieran, yo claro, imagino que sí, yo eso no sé. Pero eso es lo que dicen ellos. Como yo todas esas cosas me las creo, y además lo veo, pues a mí eso es lo que me da la fuerza. También yo digo, es que a mí la vida no te trae nada que tú no puedas solucionar. Porque es verdad, hemos salido de todas o no hemos salido de todas. Y encima, nosotros que tenemos esta enseñanza, encima tenemos la herramienta para salir más fácilmente. ¿Y cuántas herramientas tenemos? Pues muchas. Entonces tú empiezas a pillar de un lado del otro, y a mí la última vez es que yo no conseguía hacer la llave de orden de foco. No, porque, por tonto, no se puede decir de otra forma, porque caía una vez detrás de otra, pero en vez de seguir insistiendo, digo, mira, vale, es verdad, esto me supera a mí, voy a buscar otra forma, me busqué otra. ¿Y por qué me busqué otra? Porque tenemos tantas herramientas, tenemos tantas. Ahora pruebo con esto, ahora pruebo con lo otro. Igual que cuando me he ido curando. Cada cosa que me he curado ha sido de una forma diferente. Y no sé por qué no me servía lo mismo para otra vez. A lo mejor es porque dice la vida, ahora tienes que aprender esto, ahora tienes que aprender lo otro. Eso me lo estoy inventando yo, ¿eh? Digo, pues a lo mejor esto, bueno, como no consigo de esta forma, lo hago de otra forma y me funciona. Pues ya está, solucionado. Pero lo más importante es pensar en Dios, y no solo eso, sino como dice Mefos y como dice Saint Germain, lo bueno no es que tú estés todos los días pensando en Dios para que te solucione otros problemas, sino que ya tú pienses en Dios nada más que por su luz y por eso, por amor al yo soy. ¿Vale? Y dice, ahí es cuando tú avanzas de verdad. Lo otro te solucione los problemas, pero tú el avance bueno es cuando tú piensas en Dios sin pedirle nada. Como dice Mefos. Y el maestro Saint Germain cuando tú buscas al yo soy por su luz. Porque amas esa luz. Bueno, pasito a pasito. Yo siempre estoy pidiendo. Hasta incluso cuando me pongo en ese plan digo, bueno, voy a pensar, también le pido. Ya es un hábito. Sí, pero arréglame esto, arréglame lo otro, arréglame lo más allá, y tal, y tal, y tal. Lo bueno es que funciona. Y dice, bueno, y tener fe. Todo el mundo tenemos fe, pues tenemos la llamita de la fe. Dice Jesús que con una fe así de chiquitita, puedes conseguir lo que quieras. Y nosotros la tenemos. Vale. En el momento en que tú ya no tengas miedo. No solo eso, sino yo cuando me aterro a una cosa, y lo pongo en manos de Dios, y me pongo a pensar en que Dios lo va a regalar y todo eso, a mí, no solo se me hace, descansa porque se soluciona el problema, sino que te eleva, te empieza a poner un montón de contentos. Yo sé ahí que lo estoy haciendo a mí. Que vuelves a caer, no importa, lo vuelves a dejar en manos de Dios. El otro día que descubrimos la parte esa más difícil del decreto, desde que lo hace hasta que se manifiesta. A mí eso me ha liberado. Pues yo he hecho un decreto, y otra cosa que dice Saint Germain, que es que esto es alucinante, que sí me acuerdo exactamente. Dice que cuando tú dejes, es que eran dos cosas. Digo, es que yo voy a buscarlo en el libro, pero está en el teléfono, está grabando. Yo tengo en el Kindle este y lo tengo subrayado, y tú sabes, para buscarlo, ¿cómo lo buscas tú en un libro de eso? Yo lo tengo ahí en el eso y lo busco, tengo mi forma de buscarlo, le pongo la palabra que sea y me lo buscas, en un libro normal, tienes que ponerte ahí a buscarlo. Pero lo que dice es que cuando tú no le pongas tiempo a tus decretos, es que la otra parte no me acuerdo cuál era. Y la segunda, diciendo, mira, tú te quieres liberar de todo, pues a esto y esto, y no le pongas tiempo a los decretos. Olvídate de cuando tienen que venir, porque uno de los mayores problemas es que nosotros nos ponemos exigentes con eso. Tiene que ser ya. ¡No! Va a ser ahora, porque yo soy solo y el ahora, el tiempo es humano. ¿Eso me ha dado una actividad? ¿Eh? ¿Se me ha dado una actividad? Claro, ¿qué le da? No, pero no, la parte esa es que, es que mira, nos quedan tantas cosas que aprender tan bonitas, le estoy deseando darlas, pero tengo que terminar unas cosas y hacer otras. Y tú te dice, mientras tú, es que no me acuerdo del otro. Y la segunda parte es que no le pongas tiempo a que se manifiesten las cosas, que te liberes de eso. Tú lo has solicitado, sabes que lo vas a tener, y ahora ya sabemos que lo tenemos ahí, está en el mundo emocional, creado, manifestado, y ahora viene para el mundo físico. Hasta que no disuelva todo, pues ahí está esperando. Mientras tú no esperes por eso y todo eso, pues que te sale todo bien y tú vives bien. Las palabras exactas que son preciosas. Bueno, ya lo daremos, no muy tarde. Todas esas cosas, son las que yo empiezo a recordar, y saber eso, que Dios, te lo da todo, que Él quiere dártelo antes que tú, que el único que puede fastidiarlo eres tú. Si tú no haces nada, eso fluye y te arregla todo. Pues no quiero hacer nada. No quiero pensar el problema. Hay una de Prado del Rey que ella dice que ella hace un decreto y se olvida. Entonces él manifiesta, como ya no se acuerda más. A mí me ha pasado eso, pasado eso con los coches. De ver un coche que me encantaba, una vez vi un coche en la estación, me encantaba. ¡Ay! Yo decreté tener ese coche y a mí se me olvidó. Y tuve uno mejor que ese todavía, que había visto. En el futuro, cuando, en el momento que sea. ¿Vale? Pero, bueno, la única vez que se me olvida, creo yo. Además, como se me ha olvidado, no me acuerdo. A lo mejor aparece, bueno, la cosa es poner todo en manos de Dios, pero uno tiene que saber qué es lo que es Dios. Primero, que Dios quiere lo mejor para ti. Que eso que tú quieres, también lo quiere Dios. Segundo, que el karma, ¿Dios no puede disolver los karmas? ¿Qué te crees que está haciendo ese decreto cuando está viniendo hacia ti? ¿Qué te crees que está disolviendo? Los karmas y todas las cosas que están inconscientes y todo eso. ¿Vale? ¿Cómo lo hace? Pues no sé, porque San Germán dice que a cualquiera que tú le digas, acordaros, dice, ya puede ser un limpiabotas o un banquero o el que sea, no importa la situación que esté, a ti se te va a dar. Jesús dice, pedí y se os dará. No dice, a estos sí, a otros no. Incluso San Germán dice que incluso a los que no saben lo que es yo soy, también se les da. Lo que pasa es que no va a ser de la misma forma de, es que tú condicionas tu vida con la idea que tú tengas de Dios. Yo me acuerdo que él me dice una, es que a Dios no se le puede pedir dinero. Y yo, ¿qué pasa? Que no tiene. No tiene dinero. Y todo el dinero es suyo. Pero todo esto es un préstamo. Este cuerpo es suyo. Esta silla es suya. Esta habitación es suya. Nosotros estamos aquí no han prestado esto. El coche que tú conduces es de Dios. La casa donde vives es de Dios. La comida que tú te comes es el del yo soy también. Nada es tuyo. Y menos de un yo personal pequeñito. Y egoísta. Todo el dinero es suyo. ¿Por qué no te va a dar? Es que es mucho. ¿Y? A Dios le cuesta lo mismo darte un euro que darte cien mil euros. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Por qué es lo mismo? Para él es lo mismo, es hacer. Todas esas cosas son las cosas que yo pienso y voy alimentando y estás tú con Dios cuando piensas eso. Después dice San Germán una cosa que me gusta mucho. Es que Dios no tiene la mano estrecha. Dios te lo da todo a lo grande. ¿Quién es el que limita? Claro. Yo digo, bueno, es verdad que yo digo yo no quiero tener millones de euros. ¿Por qué? Porque yo no sé manejar eso. Me va a traer problemas y que Dios no me lo dé. Ahora, que me dé por aquí pues yo qué sé, cien mil, y eso es la historia que yo sí puedo manejar, ¿no? Y que no necesito lo otro. ¿Para qué? Yo tengo mi idea y mis cosas ahí montadas. Entonces yo sé que yo no voy a tener nunca millones de euros. Pero es que no necesito ni quiero. ¿Para qué? ¿Para qué? Si yo he visto que la gente eso lo ha arruinado la vida. Y he visto más de un caso. No quiero. Yo quiero cosas que yo pueda manejar y manejarlas bien. ¿Vale? Quiero vivir bien pero lo otro no es vivir bien. ¿Vale? Que a eso yo creo que se refiere cuando dice Jesús que antes entrara el rico en el cielo que el camello por un nuevo ojo de una aguja, ¿no? Un rico por el lado de la aguja que es un rico. Pero es por eso, por el apego y por esas cosas destrozan muchas veces. A menos que tú tengas un objetivo concreto que Dios trabaje a través de ti porque tú tienes que hacer una gran obra o lo que sea. entonces ya te prepararán o lo que sea. Pero muchos también han fracasado porque lo dice Saint Germain y los demás maestros. Que a esta persona se da dinero para que haga esto y después no lo ha hecho. Y han fracasado y mucha más gente. Pues si han fracasado eso que eran como los favoritos de los maestros o yo digo para que nosotros estemos que cada uno se ponga los pies en la tierra y que no se le vaya la locura. Es muy fácil irse porque uno piensa que la riqueza es eso. No, la riqueza es vivir con Dios y tener lo suficiente. Me voy a comprar una casa tener dinero suficiente para comprarme la casa. Me voy a comprar un coche dinero suficiente para comprarme un coche. Me voy a montar un autobús dinero suficiente para montarme el autobús. ¿No? ¿Para qué quieres tener en el banco unos pocos millones de euros para decirle a todo el mundo mira lo que tengo. Para meterte en círculos donde no tienes que estar. Pensarlo. Yo es que eso lo he pensado muchas veces. Lo he pensado para, digo, hasta donde yo quiero pedir. Bueno, manifestar. Pedir no. Aquí nunca pedimos. Aquí se manifiesta. Dios nos da todo lo que necesitamos antes de. Eso otra. Dios me va a dar yo lo que yo necesito. ¿Vale? ¿Y quién es el único que puedo ponerse a eso? Aquel, aquel. No. Tú. Todas esas cosas son las que me dan fuerza a mí para yo sostenerme en eso. Una vez en la llama de oro y otra vez en otra cosa. y quiero escuchar vuestras opiniones porque vosotros tenéis cada uno vuestras vivencias. Y preguntas. Tenéis una pregunta. Y cuando vosotros le preguntáis algo a Dios porque tenéis una duda Dios siempre responde. Ahora hay que estar pendiente. No es lo primero que te digan por ahí o al saber qué. No te hagas ilusiones. A mí me vino a ver un alumno y me dice oye mira que una paloma ha hecho un nido allí en un árbol que está lo de mi casa lo de la ventana. ¿Eso significa algo? Yo qué sé, tío. Como ya sabes yo no sé de paloma no sé no es que las palomas han ido más alto que yo hubo un primero. Tío, yo qué sé. ¿Qué pregunta es esa? Pues ahí, Anidad yo qué sé que tiene que ver contigo la paloma ni el nido ni nada. Qué sé, yo qué sé. ¿Cómo voy a saberlo yo? Si yo tengo mis dudas cuando es conmigo imagínate cuando es con los demás. Cada uno sabrá lo suyo. ¿Qué significa? Yo qué sé porque una paloma se ha puesto a anidar ahí. Que no se te vaya la olla. Que una vez venía con una de Sevilla una alumna que me acompañaba a las clases que yo no quería que viniera pero venía para hacerme un favor a mí encima y ahora venimos por ahí y hay una luz estaba en el cielo nublado y había una luz en el cielo y dice mira esto es un milagro y empieza a inventarse cosas digo ¿qué está hablando? Mira plan fantasía total y yo digo pero esta tía está loca ¿eh? ¿quién la luz de un escravión? era la luz de un estadio había fútbol y ya cuando se ve el estadio y se ve todo eso era la luz de un estadio de fútbol y como había nube pues estaba reflejada en el cielo casi que haciendo en ese momento no digo que hay que estar centrado tío que no podemos viendo todas las claro yo me acuerdo que de un curso de los ángeles en Sevilla lo primero que dice los ángeles los ángeles no tienen plumas no son pájaros son ángeles ¿vale? y viene una y dice mira todas las plumas que me he encontrado por el camino esto significa algo pues significa que lleva el bolso lleno de plumas llenas de mierda porque están llenas de mierda es una guarería es porque estos los ángeles que los ángeles no tienen plumas y además mira esa es de paloma como una que decía que tenía una pluma del arcángel Miguel ¿cómo tiene una pluma del arcángel Miguel si el arcángel Miguel no tiene plumas? que las dibujan los ángeles con plumas no pues dice tú es que están dibujando es que los cuadros vienen los ángeles con plumas vale si es verdad vienen así pero ¿por qué? porque el pintor de la época suponte que se le aparece un ángel que no lo sé ¿vale? y el ángel como tiene esas luces que aparecen de aquí pues ¿qué pasó? que dice uy ¿cómo lo dibuja? pues será un ala y le pusieron ala si fuese ahora pues le podía poner alas de avión de ala delta y ahora hay un montón de cosas pero en aquella época más que había pájaros ¿eh? o de poterían alas de luz no porque ¿cómo te digo yo? esas cosas no se ven claramente sino que tú puedes tener así como ensoñación y tal y cual entonces tú ves algo parecido a para verlo bien tiene que tener un y entonces esa gente no pintan esas cosas así pero vamos que da igual que da igual eso es como el aura que pintan alrededor alrededor de las de las vígenes de todo eso y es verdad que la tienen y es verdad porque desprenden luz pero eso será una cosa parecida yo como nunca he visto a nadie con eso no sé cómo será o a lo mejor es tal como lo vienen ahí a saber pero vamos a ver que tú te entregas pero tú no estabas en la clase antes tú te has escuchado que los ángeles no tienen plumas y cómo va a traer estas plumas y los ángeles van perdiendo las plumas por ahí ¿eh? te repeluchan pero que me refiero a que no tiene sentido es como la que vio la luz ahí alucinada de colores con la luz ¿vale? no es que ahí es cuando te pierde entonces nunca va a escuchar nada no escucha nada de hecho esa mujer no voy a decir quién es pero le va como el culo todo ¿vale? por eso porque siempre está con su fantasía bueno y sigue en su fantasía que ni nada es real ¿no? y nosotros lo que tenemos que es tener los pies en el suelo nosotros hablamos del yo soy todo eso pero los pies en el suelo señores que nadie se le vaya a la pinza y que todo no son señales y que todo no es Dios hablándote que tienes que discernir ay es que yo no tengo discernimiento amada presencia yo soy hazme discernir ¿no? no le puedes pedir lo que quieras pues pídele discernimiento yo soy discernimiento aquí y ahora manifestado quiero saber si esto es una señal o no yo cuando le pido al yo soy al Cristo interno a mí me lo dice que yo me entere clarito que yo sepa que eso eres tú que no es otro y adivina qué hacen lo hacen lo hacen clarito y no te pueden imaginar con la claridad que tú no tienes ninguna duda y cuando veo que a otra persona le está pasando lo mismo pero por no estar atenta al final no se enteran porque tú tienes que vivir atento atento a lo que piensas y a lo que sientes yo estoy aquí sentado y yo mi sentimiento ahora cuál es qué sentís cómo te sientes no es una pregunta retórica cómo te sientes mírate cómo te sientes tranquilo pacífico estoy ahí escuchándome a mí hablar ¿no? vale ven ahora te está observando yo intento hacer eso todo el tiempo entonces yo voy esta mañana estaba en la cola de un supermercado y empecé a sentirme mal tenía que un sentimiento y no sé de qué pero estaba ahí esperando la cola para pagar mi artículo que había comprado ¿vale? hasta que ya vi una situación que había ahí no la había visto pero por alguna la había percibido ¿la había sentido? sí, una cosa negativa no voy a hablarla ¿vale? por los sentidos ah mira cuando vi lo que pasaba se me quitó el sentimiento me di cuenta pues bueno estaba fuera de mí no estaba dentro de mi zona de visión porque lo sentí tú sabes que el sentimiento llega antes que el otro la parte mental pues tienes que estar vigilándote y cuando te sientas mal dices ¿por qué me siento mal? ay porque me da miedo esto porque pienso que esto no va a hacer uy si lo dejo en manos de Dios se lo estoy quitando no, no, no entonces empieza otra vez sí Dios tiene todo el poder para él esto no es nada yo sé que lo quiere hacer y además yo soy bueno te inventa lo que quieras yo soy bueno yo me lo merezco todo lo que tú quieras te inventa contra de convencerte de convencer a yo personal de que eso tiene que salir sí o sí yo no voy a decir que sea fácil porque cuando tienes una cosa gorda y menos después de lo que me ha pasado hace poco cuando tienes una cosa gorda y cuando todo grita a tu alrededor de que no es posible porque todo grita que no es posible yo tuve que cambiar la técnica porque a mí ya no me funcionó porque me rendí ya digo esto busco otra cosa porque es que no lo consigo no lo consigo no lo consigo cambié y me funcionó vale pues ya está a otra cosa tenemos muchas herramientas ahora la más poderosa que yo he usado siempre Connie Mendes solo usaba esa dejarlo en manos de Dios yo es la que utilizo habitualmente menos esta vez que me ha fallado lo demás y después cuando ya se me arrembró la mitad de las cosas lo volví a usar y me funcionó otra vez bueno es por el hábito ah no importa Dios se encarga yo ya ya te dicen no no esto que tú querías esto no va a ser y tú dices tú que sabes tú no eres nadie tú no puedes decir a Dios que no yo digo sí 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 esa actitud no decir me has dicho que no puede ser es que he ido a hablar con mi abogado y mi abogado me ha dicho yo te hice una cosa los abogados no se pillan las manos vale te dicen que sí que no al mismo tiempo vale tú quedas con el sí por ejemplo si te toca estar en manos de un abogado es que eso depende no depende eso depende de Dios no depende ni del juez ni del abogado ni de nadie depende de Dios y Dios que quiere que yo salga victorioso vale pues ya está no no es mi historia no estoy malo de abogado ni a eso no es mi historia es por otra persona que espero que escuche esto y le sirva no importa lo que diga venga tú te mantienes en lo tuyo y si te dicen que no que fue una de las cosas que me pasó a mí antes por eso no caí yo porque todo iba bien lo dejé a mano de Dios y de repente no 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 y no podía no pude quitar ese no de mi mundo no lo pude no pude quitarnos entonces dice eso mientras tu cuerpo duerme hace el decreto y ahí y que lo haga y ahí me lo quite de encima y después el no se cambió por el sí solo sin hacer nada sin hacer nada yo yo soy si yo me meto lo hago mal acordado yo personal siempre la caga alguna cosa que queréis preguntar alguna cosa que queréis contar que le sirva a otro toma toma agarra el micrófono ahí también interviene mucho el yo personal claro el yo personal que lo fastidia a todo cuando tu le pides algo al yo soy a la vida a Dios como quieras llamarlo cuando tu se lo pides al universo no porque cuando mete al universo está también lo malo cuando tu le pides algo de eso el único que puede fastidiarlo es tu yo personal solo el tuyo no el de los demás mientras tu no permita que tu yo personal te lo fastidie eso va para adelante y el problema más gordo que yo he tenido el que creo que tiene la mayoría de la gente es desde que tu haz un decreto hasta que se manifiesta el yo personal dice a mi porque no se me ha manifestado esto no funciona esto no se que y de que descubrimos que tiene que disolver lo que sea esto ya desaparece porque tú ya lo que dices estar disolviéndose y cuando va a llegar ah yo que sé lo que va a tardar Dios en disolver eso sabe lo que hay ahí a mi me da igual como sé que me va a llegar me da igual y cuando llega en el momento oportuno porque Dios siempre tiene el momento oportuno porque a mi me ha pasado cosas que yo no hubiese hecho vale que me han obligado a hacer porque no me han llegado las cosas cuando me tenían que llegar me obligo a hacer cosas que gracias a Dios que las hice pero yo en el momento no sabía que tenía que hacer eso me vi obligado vale y después de eso dice ahora me llega ahora que ya es tarde no no era tarde después lo comprendí cuando ya pasaron otras cosas menos mal que no me llegó antes aquí el que sabe el yo soy el yo personal no sabe nada los tiempos lo pone el yo personal y ahí es donde la caga eso es lo malo que no sabes tú si viene del yo personal lo malo del yo personal es el que siempre te está diciendo cosas poniendo las dudas poniendo las dudas y poniendo todas las trabas y diciendo que lo que él dice es lo bueno claro pues ahí es donde está nuestra guerra poner a Dios donde está el yo personal quitar al yo personal que no se puede quitar porque es parte tuya y parte de Dios sino no convencerlo de que lo mejor es que dejar a Dios que haga lo que sea es convencerlo ¿cómo lo convence? Dios siempre quiere lo mejor para mí yo lo estropeo siempre que Dios hace algo lo hace bien esa es la forma de convencer al yo personal todo lo que estaba hablando antes ¿vale? saber eso todas las cosas que nosotros sabemos esa es la forma de convencer al yo personal para que no se meta y deje que actúe a Dios que está disolviendo las cosas para que te llegue ¿a quién estás convenciendo? a ti a tu yo personal lo convence de que es mejor dejar las cosas en manos de Dios y ya está que él siempre querrá hacer cosas y dice no, que yo estate quieto que al final es Dios el que se está encargando y tienes que tener ahí freno a ello pero lo convence se trata de convencer al yo personal de que deje actuar a Dios y el momento en que se te quitan los miedos es porque Dios ya está actuando por eso se te quitan los miedos y ¿por qué te pones feliz? porque es Dios el que está ahí haciendo lo que sea y dice uff siente ese salido y siente esa paz y dice ah, Dios se encarga señores ¿vale? tenemos que hacerlo así y no importa si fallas una vez fallas dos fallas tres aquí hay que entrenarse hasta que uno lo haga bien yo no voy a decir que es fácil porque no lo es la cosa es clara pero ¿se consigue? claro que se consigue se consigue y punto pues ya está y además si aquel puede yo también puedo no hay ninguna cosa que otro hombre pueda decir y tú no es que él se pinta muy bien y tú no espérate tú puedes conseguir eso ¿vale? tú dejas porque el que pinta no es él es su Cristo interno que está pintando ahí cuando tú controles eso también lo harás igual ¿vale? no hay nada que pueda hacer otro hombre que tú no puedas hacer otra persona me refiero ¿no? que eso se te quede claro yo me acuerdo una vez que un amigo mío estaba en el jardín y él tenía ahí bueno tenemos que poner ahí unas losas bueno tenemos que poner rodear el jardín bueno que no sé cómo se llama unas piezas de y ni él ni yo nunca habíamos hecho nada de de albañilería tú sabes pintar electricidad fontanilla todas esas cosas así pero poner ladrillo y poner nunca vale tenemos todas las herramientas todas las cosas y ahora ¿cómo hacemos la mezcla? y me dice este Quillo mi vecino hace cosas de esas vamos al vecino Quillo ¿cómo se hace la mezcla? y nos dijo cómo era se viene ahí con nosotros nos hizo la primera bueno pues lo pusimos ¿vale? mal tuvimos que quitarlo y ponerlo otra vez porque es la primera vez pero pero tú eso es lo que me decías este cuando salió todo aquello arrugado torcido y todo eso si ese puede ponerlo yo también puedo claro pues lo quitamos hasta que nos salió bien claro pues hay unos truquitos y una serie de cosas que nosotros no conocíamos y bueno le preguntamos y lo fuimos aprendiendo hasta que lo hicimos bien pues ya está esto es lo mismo si Saint Germain lo consiguió tú también puedes Jesús lo dijo esto y cosas más grandes podéis hacer vosotros así que el sí está siempre ahí puesto ¿vale? si no es mi historia corto y cierro ya me duele hasta la cabeza tanto decidí tontería no es tontería no corto y cierro nadie pregunta ni nada no yo voy a preguntar ala vamos a descansar